Lectura y movimiento Vamos a jugar. Los invito a moverse utilizando las diferentes partes de su cuerpo para apoyarse. Jugar a dar volteretas en la cual apoyas tus manos en el suelo para girar hacia adelante. Jugar a la carretilla. Corres como puedas, apoyado de las palmas de las manos sobre el suelo. Jugar twister. Te apoyas de tus manos y pies. Jugar a la rayuela. Te apoyas de un pie o los dos pies para avanzar saltando. Jugar al cangrejo. Avanzas hacia atrás con las manos y las pies como único apoyo. Jugar a caminar sobre las manos y pies. Jugar a hacer piruetas apoyándose de las manos o pies. También puedes acercarte a la lectura a través de una canción leyendo un texto escrito con pictogramas. ¡Buenслиmso! ¡Gracias! ¡Buen departmental Mmm lunar Commission Azc gemeinsa y suscríbete! ¡Buenşallah! ¡Buenlaş gente B kinduatForm steeple! ¡Buenrapθεante! ¡Buenad ¡Quiublished! ¡Buen change! Gracias por ver el video.